¿Qué tal mi gente activa? Les habla Manuel Segura, actor de la miniserie Carabobo Caminos de Libertad. Paso por aquí para invitarlos a que se sumen a la campaña del buen uso racional del consumo de energía. Recuerden siempre desconectar los aparatos eléctricos una vez que los usaron en su hogar. De ti y de mí depende la estabilización del sistema eléctrico nacional. Y recuerda, activa la conciencia con energía y eficiencia.